No, que me deje el nombre, el cargo y... Bueno, ¿como presentándome o lo digo solo? No, no, para que te quede grabado. Está bien, perfecto. Sí. Agustina De Carre, presidente de FAPASA, la Federación de Asociaciones de Productores y Asesores de Seguros de la Argentina. Bien, Agustina, hoy presente en Tandil, visitando a PASPA. Contanos un poquito la actividad que van a realizar. Bueno, estamos muy contentos de visitar Tandil en la oportunidad de venir a tomar examen junto a la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Ente Cooperador, la I-22-400. Aprovechando la visita, siempre nos resulta muy grato charlar con colegas, compartir con la Comisión Directiva, en este caso de APASBA, hablar de lo que nos preocupa a los productores, lo que nos apasiona también, no solo lo negativo, hoy en un entorno de mucho cambio, con cambios también a paquetes fiscales económicos, qué pasa con la economía y cómo podemos ser verdaderos asesores de riesgo para proteger el patrimonio de las empresas y de las familias. Sí, sí. Anticipándonos, contanos un poquito de lo que es la realidad de la seguridad, digamos. Bueno, claro. Estamos viendo, a ver, cuestiones que tienen que ver con lo macroeconómico, no podemos desconocer lo que pasa, un entorno quizás de cierta recesión en la actividad, donde recién se empiezan a reactivar algunas economías regionales. El seguro no está exento de esa realidad, obviamente está muy pegado a como al vaivén de la actividad económica. Para nosotros es muy importante contarle a la sociedad que en momentos de crisis es mucho más importante contar con un seguro, porque es más difícil la reposición de los bienes o distintas situaciones que afecten, obviamente, la salud y la vida de las personas. Nosotros queremos estar cerca de la sociedad contándole en un momento donde el seguro no siempre está bien visto, por cosas que son ajenas a nosotros y que no nos hacemos cargo de malas prácticas, como existen también en otras profesiones. Todo esto no queremos que enturbie el rol del seguro en la sociedad, su verdadera misión de prevención, de previsión, de ahorro. Esto es muy importante, nuestro rol es ser mucho más que intermediarios, somos asesores que le podemos explicar a la gente, no solo cómo proteger bien su patrimonio, sino que el foco no tiene que estar puesto en la cuota o en el ahorro, que nosotros no encarecemos la cuota del seguro, sino que al contrario podemos ser mucho más eficientes en la contratación. Sí, en estos momentos, digamos, ¿qué es lo que más o qué sectores se han visto más complicados en cuanto a temas asegurados? Bueno, hay un tema muy importante que tiene que ver con la litigiosidad y con las sentencias. Hoy hay una desproporción en sentencias judiciales. Creo que la sociedad desconoce cuáles son los límites de las sumas de la RC del automotor. Hoy 80 millones parece un montón cuando uno lo contrata y está pagando la cuota, pero cuando enfrentamos sentencias judiciales, esa plata en muchos casos no alcanza. La compañía no tiene un bolsillo ilimitado, la diferencia, el exceso de la sentencia debería pagarlo en asegurado. Hoy la compañía está acompañando, pero esto es muy importante y esto se ve obviamente afectado. La gente está pasando un momento económico complicado hasta que no se note la reactivación. Sabemos que el valor del seguro para mucha gente es un costo fijo, pero para nosotros es muy importante que se conozca esto. Y sobre todo también que las sumas aseguradas en otro tipo de seguros sean las que verdaderamente protejan. Hablamos de la contratación de un seguro de accidente personal, que mucha gente lo hace para ciertos oficios o ciertas actividades y se ponen sumas muy bajas. Esta suma no es una verdadera protección al momento de tener un infortunio. Entonces creo que es muy importante salir y contarlo para que exista en la sociedad esa conciencia aseguradora que hace falta para tener una sociedad desarrollada. Sí. ¿Y el tema de inseguridad, digamos, cómo está afectando al tema de los seguros? Bueno, incide, por supuesto. El costo del seguro viene dado por dos variables, la frecuencia y la intensidad. Cuando tenemos mucha inseguridad, cuando tenemos daños materiales muy fuertes, no solo con la inseguridad, sino también con el tema de todo lo que es siniestral. La estadística de siniestros viales lamentablemente nos hace mal. O sea que son dos flagelos para la sociedad. Dos cosas que se sufren mucho para las familias, siniestralidad, accidentes viales y la inseguridad. A nosotros nos hace mal porque obviamente afecta el patrimonio de las personas y se vuelca también de alguna forma en el costo del seguro. Por eso también queremos estar cerca de las instituciones, de la sociedad, llevando adelante campañas de prevención de estos dos flagelos justamente para evitar estas situaciones. Sí. ¿Hacia dentro de la institución cómo son las novedades? Mirá, bueno, hay mucho trabajo. Estamos trabajando en tres ejes muy fuertes de gestión. Tienen que ver el primero con la profesionalización, con seguir capacitándonos en un entorno muy cambiante que demanda estar a la altura de las circunstancias como profesionales que somos. Entonces, uno de nuestros ejes es la capacitación y la profesionalización. Un segundo eje tiene que ver justamente con la vinculación institucional, con hablar con nuestras autoridades, con quienes nos representan. También con el Poder Judicial que toma decisiones a través de esas sentencias que hablamos y que tanto afectan a la sociedad. Y el tercer eje tiene que ver con la comunicación, con llevar el seguro a la gente, hablarle a la gente para que entienda la importancia de estos valores, ¿no? Creo que, bueno, son lo que estamos desarrollando junto a la Comisión Directiva de FAPASA y el resto de las comisiones directivas de las 22 asociaciones con las que trabajamos en todo el país con esta presencia federal tan importante. Así que, bueno, con mucho trabajo. Bien, no sé si te quedó algo por agregar o alguna cosa como para finalizar. No, un mensaje para la sociedad que entienda la importancia de la contratación del seguro, que no tenga dudas en acercarse a un profesional siempre con un productor asesor. Es más seguro, es más tranquilidad. No tiene que ver con el precio, sino tiene que ver con la posibilidad de dejarse asesorar por una persona que estudia, que se capacita, que tiene una matrícula, que lo valida ante la Superintendencia de Seguros, que tenemos nuestra responsabilidad profesional y que somos los expertos preparados para acompañar en la decisión, tanto a las empresas como a las familias en particular. Vale, gracias. Muchas gracias.